Tengo que reconocerles que hay días que me cuesta escoger las palabras presenciales. Hoy fue publicado el tercer informe de la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela, informe muy contundente en cuanto al establecimiento de la sistematicidad en la violación de los derechos humanos con fines políticos, pero particularmente en los casos de tortura y responsabilidades específicas. Pero además de eso, este informe se refiere a la situación de violaciones de los derechos humanos en la frontera venezolana, situación que según ahí se establece están involucrados grupos irregulares. Pero llama la atención que esta situación precisamente en la frontera es lo que denunció en su oportunidad el defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, presidente de Fundarredes, y hoy día está privado de libertad arbitrariamente precisamente por esas denuncias. Javier Tarazona fue privado de libertad dentro de las oficinas de la fiscalía cuando precisamente pedía auxilio por la persecución de la cual venía siendo objeto. La misión de determinación de hechos es muy importante que continúe ya que no solo establece la verdad sino da una luz a las víctimas para que se haga justicia y además de eso lo que la misión de determinación de hechos así establezca va a servir y sirve como evidencia, como soporte para la investigación ante la Corte Penal. Tengo que reconocerles que hay días que me cuesta escoger las palabras precisas para transmitir en toda su magnitud la indignación conociente por lo que estos criminales nos han hecho a toda la sociedad venezolana. Y hoy es uno de ellos porque hoy se presentó este informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este es el tercer informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República de Venezuela. Esta misión fue constituida por orden del Consejo de Derechos Humanos en el año 2019. Les recuerdo que el primer informe se publicó en septiembre del 2020 y dictaminó, estableció que había crímenes de lesa humanidad por las protestas, en el periodo de las protestas. El segundo informe se dio a conocer el año pasado, en el 2022, y ese se dedicó a investigar el sistema de justicia y concluyó que era una herramienta para garantizar la impunidad y la persecución. Este informe habla de dos temas. Uno, los crímenes de lesa humanidad que han cometido los órganos de inteligencia del Estado, el SEBIN y el DIGESIN. Y el segundo, las violaciones a los derechos humanos, a la sociedad, a parte de la sociedad de los venezolanos, que están vinculados con la actividad minera en el Estado de Bolívar y sus zonas aledanas. Basta con leer este párrafo para concluir no solamente la magnitud de estos actos atroces, sino la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y su entorno. Y esto dice así. La información recopilada para este informe y las investigaciones anteriores de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión, actuando solos dentro del SEBIN y el DIGESIN. Más bien, la misión ha llegado a la conclusión de que estas violaciones, que como se ha señalado, constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno. Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia. Con relación a lo que está ocurriendo en el acto minero, dicen, hay motivos razonables para creer que la República Bolivariana de Venezuela y funcionarios específicos detengan responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que corresponden al mandato de la misión. Incluso señalan que varios de los individuos presuntamente que han cometido estas violaciones de los derechos humanos no solamente siguen dentro de estos organismos de la Fuerza Armada, sino que fueron ascendidos este mismo año. Es difícil llamar las cosas por su nombre cuando se viven y se enfrenta a un Estado criminal. Y quienes pretenden hacer creer a la comunidad internacional que es factible una convivencia con criminales que están condenando a Venezuela como Estado a su desaparición. Hoy más que nunca les quiero pedir que leamos estas palabras, las divulguemos por todas las vías que tengamos a la disposición. Y saquemos todas nuestras fuerzas para combatir y desmontar esta estructura criminal que busca de manera sistemática e intencional acabar con Venezuela con cada una de nuestras.